La verdad es que es complicado definir el colegio, ¿no? Ni me planteaba ni siquiera una definición, ¿no? Un centro con una variedad de niños importantes. Este colegio tiene ahora mismo 400 alumnos. De esos 400 alumnos, el 50% son extranjeros, de origen extranjero, y de más de treinta y tantas nacionalidades, ¿no? Entonces, esa diversidad hace, bueno, este colegio tiene un colegio complicado de llevar adelante cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? Pero después, cuando vas a la práctica diaria, tan difícil no es. Claro, este es un colegio difícil. Yo cuando llegué y dicen esas cosas, digo, ¿solo somos un centro difícil? ¿En qué sentido, no? Porque yo no veo aquí problemas de disciplina, ni veo problemas graves en cuanto a que los niños vayan muy retrasados en conocimiento. Las etiquetas que son muy enfermizas, son muy tóxicas. Y daba igual que tuviera etiqueta administrativa. La etiqueta no la ponen el BOJA, la etiqueta la ponen la gente que está en la calle y ven que hay niños extranjeros. Y dicen, uff, es el colegio de los chinos, el colegio de los gitanos, el colegio... Y eso es lo que más machaca. Es lo que crea un estigma que después es muy difícil de quitar, ¿no? Nosotros empezamos siendo el colegio de los gitanos antes del colegio de los extranjeros, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Pues yo creo que un colegio vivo, un colegio activo, un colegio cuando tú atraviesas la puerta te identificas rápidamente con él porque todos los que estamos dentro somos personas de manos abiertas. Es un colegio flexible, flexible en cuanto al tratamiento con el profesorado para aplicar los horarios, para aplicar los currículum, flexible con las familias, ¿no? Porque también nos volcamos con ellas cuando tienen que entrar en el plan de apertura o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Flexible con los grupos que quieren trabajar con nosotros, sus planes, sus proyectos, sus programas. Es un colegio de puertas abierto, es un colegio abierto al barrio, abierto a la comunidad, ¿no? Eso fue en el año 97 y entraron como una bomba. En una clase donde había 25 niños, entraron dos o tres cada uno del asentamiento del Basti que nunca habían estado escolarizados, niños de todas las edades, a este colegio nos tocaron creo que fueron 58 o 57 niños, pues evidentemente un profesorado que no estaba preparado para tratar con ese niño, un centro que tampoco tenía los recursos para tratar con esos niños, pues ¿qué pasó? Porque en muy poco tiempo un colegio, en aquella época que teníamos unos 600 y pico de alumnos, 700 alumnos, en cuestión de cinco años se quedaron en la mitad, entre 150 alumnos. Si los padres y las madres de estos barrios se llevaban los niños a otros colegios, porque este era el colegio de los gitanos. Y yo creo que tenían razón. Si había aquí una guerra continua, y esa guerra continua desde el año 97 hasta el 2002 más o menos, fue muy triste. Profesores que se fueron, profesores que pidieron el concurso de traslado porque aquí no aguantaban, en los claustros solamente se hablaba de niños del Basti, problemas de niños del Basti, más problemas, más problemas, pero no había soluciones. Yo creo que no había soluciones porque, lo que he dicho antes, no había medios para darle solución. Cuando ya empezamos a reflotar el colegio con alumnado del asentamiento del Bafie, pues empieza a llegar alumnado extranjero. El colegio, como os he dicho, se queda con poca población, poca matrícula, no llegaba ni a 400 alumnos y la deriva era cada vez menos alumnos, pero al llegar el alumnado extranjero empezamos de nuevo a sumar alumnos. Y el alumnado extranjero a nosotros nos ha supuesto, en primer lugar, salvar el colegio en cuanto a la matrícula, porque el colegio ha crecido la matrícula gracias a los alumnos extranjeros, y después también nos ha servido para nosotros repensar qué podíamos hacer con ese alumno nuevo que llegaba, de otros países, alumnos inmigrantes. Ya no veníamos como cuando llegó el año del Bafie de cero, sino ya sabíamos que el alumnado diferente debía tratarlo de diferente manera. Y esa, digamos, que es la deriva del colegio, que yo creo que la suerte de este colegio, la suerte mía, es que la he podido vivir. Es decir, que muchas veces los vaivenes de la educación hacen que los directores estén tres o cuatro años, se vayan, tres o cuatro años, se vayan. Entonces, no hay una continuidad en el proceso. Eso también marca al colegio. Y no porque sea mi persona, sino porque ha dado la casualidad de que yo estaba en el proceso. Y darle una continuidad en la dirección, dar también una continuidad al estilo de enseñanza que se quiere mantener a lo largo del tiempo con el colegio. Pues mira, yo era maestro de educación física y yo cuando en el 2002 me llaman de la inspección y me dice Miguel, ¿tú quieres ser directo del colegio? Que eso lo dice la inspección, ¿no? Porque en aquel momento nadie quería ser directo del sábado de obrero. Era una locura, ¿no? Entonces, yo, bueno, puse mi reparo. Es que yo pasar de ser maestro de educación física a ser director que yo pensaba que no tenía el perfil de dirección, ¿no? Y menos en aquellos momentos, ¿no? Y había también otras personas que querían ser directora. Pero, bueno, estaban en remisa que si se quedaban o no se quedaban. Y al final, bueno, la inspección decidió que yo me quedara de director. Entonces, yo al quedarme de director tuve que empezar de cero, ¿no? Y cómo se hace eso, ¿no? Cómo se forma uno en la dirección, ¿no? No te vas a un curso que se hace en tal lado, ni se va a otro curso, eso no existe. Después pusieron los cursos de dirección que tampoco creo que valgan para mucho. Yo creo que la dirección uno se forja en el despacho, en las aulas y en los pasillos, ¿no? Y esa es la forma, ¿no? Que tú vas dejando esa impronta tuya de tus maneras de hacer con los demás, ¿no? Y yo creo que mi forma de trabajar es darle mucho espacio al profesorado para que se sienta a gusto y cómodo, ¿no? La prueba la tenéis vosotros. Si llega un proyecto de la entidad Tropolub o una de cualquiera, ¿no? De Luces de Barrio, cualquiera de lo que estamos haciendo, sabe que el colegio está abierto. Y yo sé que al profesorado, cuando yo le diga mira, tenemos este tipo de proyectos, el profesorado lo va a recibir bien, ¿no? Todo eso que se hace aquí con mucha normalidad en otros centros no es tan fácil. Pero hay que hacer con la idea porque yo digo que le doy esos espacios, le doy esa posibilidad al profesorado para que se sienta cómodo, ¿no? La diversidad y tú la rechazas en un hándicap y es un problema. Ahora, si esa diversidad tú intentas conocer a las personas que vienen de afuera, tú intentas entenderla, tú además de intentar entenderla y comprenderla, le estás dando una identidad porque forma parte del colegio y la cultura del cole es muy potente porque el colegio es de todos y esa cultura, ellos tienen que sentir que son parte del colegio, aunque vengan de Colombia, aunque vengan de Filipinas, aunque el colegio es suyo y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando tú estás dando ese principio de identidad, de pertenencia, las familias se sienten, bueno, a gusto con el cole y apoyan las tareas del colegio, apoyan las tareas del profesorado. Yo creo que eso es uno de los logros del cole. Es decir, esa diversidad que torna las dificultades, cambiarla en oportunidades. Yo creo que esa interacción entre la diversidad y los proyectos que se están haciendo en el cole es lo que hace que las tareas inclusivas funcionen en el colegio. La riqueza que da la diversidad es alucinante y eso nosotros lo sabemos. Lo sabemos y, entre comillas, nos aprovechamos, ¿no? Porque esa diversidad enriquece muchísimo. Nosotros hemos ido creando, generando un sistema de trabajo por proyecto muy sub-generic, ¿no? Es decir, hemos empezado siempre por trabajar con un aula o dos aulas o un nivel con un proyecto determinado y ese proyecto siempre se le han ido sumando otros cursos, otros niveles, otros ciclos. Entonces, eso que empieza como un proyecto de música se va ampliando y al final no es un proyecto de música. Es un proyecto en el que las familias participan, las familias hablan de dónde están sus países. En una clase vía, por ejemplo, de quinto, nos metemos en el Google Maps y se van a su país y vemos dónde están, de dónde vienen. Es decir, estamos haciendo geografía, estamos haciendo matemáticas, estamos haciendo música. Y esos proyectos integrados es lo que hace que todos los niños se sientan como unidad del colegio. Porque ahí no estamos hablando de que yo solamente estoy aquí, tú estás aquí, yo estoy aquí. No, no. Estamos todos alrededor de un proyecto musical. Y hoy me toca a mí explicarlo, mañana lo explicas tú, pero forma parte del proyecto musical del San José Obrero. Y ese proyecto musical es lo que nos une. Esa es la gran riqueza del colegio. Y eso es lo que hasta ahora a nosotros nos ha dado auténtico éxito. Es decir, ser capaces de cambiar todos los problemas de la diversidad, cambiarlos en ventajas. Con todos los cambios que ha habido aquí en este entorno, en los barrios de La Carrasca, El Cerezo, que ha habido un cambio muy importante de población y que hay una heterogeneidad importante, hay una interculturalidad que se palpa. Yo creo que nosotros hemos tenido que influir en algo, porque eso no es medible, pero sí se puede visualizar. Nosotros tenemos que intervenir para que el barrio sea un barrio tranquilo. No hay un barrio con grandes dificultades, no es un barrio donde haya peligro, donde haya miedo. No, es un barrio normal. Y abren sus tiendas, uno de Pakistán, uno de Ecuador, uno de Bolivia, y funcionan. A lo mejor tienen sus propias parroquias y compran los momios, pero ellos se respetan. Y ese respeto es fundamental. Tú te imaginas un niño, lo decía Rosalía, un niño de una clase de terceros, que va a celebrar su cumpleaños en su casa. El niño es etíope. Y ahora invita a otro amigo que es chino, invita a otro amigo que es de Nigeria, invita a otro amigo que es de Bolivia, invita a dos o tres que son españoles. Y en ese cumpleaños, en un bloque de piso, están conviviendo cinco continentes alrededor de una tarta de un cumpleaños. y eso no se puede hacer por decreto ley. Eso se hace por vivirlo, por convivirlo, por mamarlo todos los días. Y eso lo hacemos aquí. No nos hemos puesto con el lápiz, el papel a diseñar milimétricamente que es lo que hay que hacer, porque eso es imposible. Pero yo sí que creo que sin quererlo, sin quererlo estamos todos los días haciendo ese cumpleaños dentro del cole. Mercedes, la secretaria del otro día, decía que, dice, yo puse una vez un ejemplo, Mercedes me lo comentó, dice, yo sacé a un niño de una clase y le pregunté cuántos niños había de Colón en su clase. No lo sabía. Es decir, está conviviendo continuamente con compañeros, con 25 compañeros, y dice, ¿cuántos de Colón en tu clase? Se queda pensando. Y dice, pues no lo sé. Mira, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista. Yo pienso que, el tratamiento que damos nosotros es un tratamiento de una enseñanza individualizada. Y eso es lo que nos marca a nosotros. El tratamiento de que cada niño es un mundo, cada niño es diferente. Y a cada niño que tratarle, tal como es. No pretender que seamos todos una masa igual. Yo creo que ese es el gran problema. Es decir, el hacer esa diferenciación, los musulmanes por un lado, los pakistanis por otro, los rumanos eso, que no tienen por otro sitio. Yo creo que estamos equivocados. Yo creo que eso hay que olvidarse. Las etiquetas que son muy enfermizas, son muy tóxicas. Yo creo que aquí hay que trabajar con las personas. Y nosotros, desde un niño de tres años hasta un niño de doce años, trabajamos con los niños. Y ya está. Y el niño se llama Manolo, o se llama Hassan, o se llama Vladimir, o se llame como se llame. Y nosotros trabajamos con ese niño. Y si necesita más refuerzo y más apoyo, se lo damos. Y si el niño necesita más cariño, se lo damos. Y si el niño necesita que hablemos más con sus padres, pues hablamos. El otro día estaba aquí un padre que vino, que el padre es rumano, y el hombre vive de tocar el acordeón, el saxofón, es lo que toca en la calle. Esa es nuestra familia, en nuestro caso. Yo creo que tenemos una conciencia de servicio público muy potente. Y yo creo que eso es lo que nos salva muchas veces, la conciencia de servicio público. Y yo estoy, bueno, yo estoy muy orgulloso de mi colegio. La verdad que si además se me nota que hablo de él. Pues este es un barrio particular, un barrio que se ha ido adaptando a las personas inmigrantes que han ido llegando. Llegamos en personas de muchos países. Empezaron llegando primero a personas de Marruecos, personas de toda la zona del Magreb. Y después han empezado llegando gente más ya de Sudamérica, boliviano, ecuatoriano. Pero vienen por oleada. Por ejemplo, ahora mismo están llegando venezolanos. Es decir, no paramos de recibir siempre gente de diferentes países. También tenemos niños europeos, de Rumanía, tenemos niños de Filipinas, niños de Bangladesh, de Nepal. Aquí la diversidad es muy potente. El barrio ha cambiado bastante. La fisonomía del barrio no es la misma fisonomía de hace 20 años. Sí es verdad que los trabajos que hacen siguen siendo trabajos de clase baja, trabajos que, bueno, algunos ya son más precarios que antes, porque yo imagino que tiene que haber mucha economía sumergida, mucho trabajo en casas particulares. Y eso, bueno, pues hace que las familias más o menos estén subsistiendo. Me da a mí buenas vibraciones que muchas de las familias que vienen ya no sean familias que lleguen y se vayan, sino que son familias que ya permanecen aquí en la zona. Y eso genera cierta calidad en cuanto a las relaciones porque ya la familia, bueno, pues se siente más identificada con un entorno ya que les pertenece. Pero el barrio está generando cierta dinámica de fortaleza. Y a mí eso me gusta. Además, hacen mucho más los comercios, los comercios van abriendo más comercios y hay más vida. Pero claro, cuando llegan ellos nos dicen vamos a hacer un proyecto de antropología musical donde vamos a aprovecharnos de la diversidad de vuestros alumnados, de la música del mundo y donde vamos a aprender, bueno, todos estos aspectos geográficos que podemos diseñar a través de una pantalla y la música y además todo digital, ¿no? Y con temas que nosotros dijimos no podemos decir que no, ¿no? Y aparte que es único porque es un proyecto único y que no hemos visto nunca en ningún otro sitio. Es un proyecto donde interviene música, educación física, matemática, lengua, está la dirección por medio, está... Así que hay mucha gente interviendo, aparte de todo el grupo de AntropoLum, Pues es un proyecto de este tipo para las dinámicas del colegio, ¿no? Las dinámicas del colegio en cuanto... Mira, eso de que trabajamos con los niños uno a uno, la individualidad es un grado, en un proyecto como este la individualidad es máxima, es decir, los niños hacen cada uno su parte del proyecto y después, cuando trabajan en grupo, aparte de hacer su individualidad, están trabajando en una cooperativa y colaborativa y estamos juntando la individualidad con el trabajo cooperativo y colaborativo y este aspecto de AntropoLum, de la música, nos lo da. Y entonces, cuando ellos hacen sus dinámicas cooperativas y colaborativas, son geniales, además ellos están aprendiendo música y están aprendiendo otros contenidos súper interesantes, ¿no? Que están desarrollando un proyecto que para mi gusto es fantástico, es un proyecto y gracias a ello y a su diseño podemos hacer nosotros las actividades. Porque uno de los grandes problemas que tenemos los colegios para hacer proyectos de este tipo, de esta envergadura, es el tiempo. Muchas veces no son los recursos económicos, es tener tiempo para desarrollar toda esa tarea, ¿no? y eso es muy difícil. Por eso no tenemos tiempo para eso. Entonces, cuando alguien nos plantea, mira, vamos a llegar a nosotros y vamos a hacer tal batería de actividades y la estamos desarrollando de esta manera y nosotros vamos a ser los ejecutantes y los participantes de esas actividades, para nosotros eso es un sueño, es fantástico. Además, los niños se sienten a gusto, están felices, están disfrutando, están aprendiendo. Eso es la educación, ¿no? Pues yo espero que los niños saquen, sobre todo los niños, ¿no? Saquen una conclusión del proyecto que es que ellos vean que han sido felices, ¿no? Que ellos vean que se han pasado bien y además han aprendido, ¿no? Si tú no te diviertes, no aprendes. Si tú no disfrutas con lo que estás haciendo, no vas a aprender. Antiguamente, tú aprendías no porque disfrutaras, sino porque te coaccionaban y te pegaban. Tienes dos formas de aprender, o por el disfrute o por atemorizarte. Nosotros vamos por el disfrute y disfrutando se aprende. Cuando uno está haciendo cosas que le gustan, que le entusiasman, esas cosas se aprende también. Pero es mucho más difícil trabajar así que trabajar atemorizando. En este colegio se trabaja mucho la música y cuando AntropoLuz pone en marcha la música, es una música donde pueden intervenir muchos espacios, ¿no? Y donde los niños pueden ver de dónde vienen, de dónde proceden, en la música de su país o de una zona donde viven. Eso a ellos le está afianzando su cultura de origen y aparte le está creando a nosotros la cultura esa del Colegio San José Obrero donde todas las músicas, todos esos pequeños puzles de música van a conformar lo que es la música del San José Obrero. Y eso, ellos lo tienen que vivir así, es decir, mi parte de música, mi parte del puzle está aquí, la tuya está aquí y aquí y todas conforman la música del San José Obrero que somos nosotros. Ya empezar por sectorizar por áreas una educación, una enseñanza me parece una equivocación. Entonces, seguir viviendo de lo que se estructuró en el siglo XIX después de la revolución industrial y seguir siendo una escuela de la revolución industrial que es lo que somos, me parece que es una equivocación. Si la música no encaja en ese esquema de estructura de revolución industrial de una escuela por área y nosotros lo que estamos intentando es con estos proyectos romper esa estructura tan rígida de área para que la música intervenga y dinamice las demás asignaturas. Ya no hay asignaturas, ya lo que hay son conocimientos. Los colegios tenemos que ir al revés, yo creo que los colegios tenemos que darle la vuelta a eso, decir a los alumnos que piensen, que sean críticos, decirles eso, que es lo que es el Mercadona, que es donde está la tercera calle, donde está el café, y que ellos piensen por qué está ahí y que cuando terminen la primaria, que son, digamos, chicos, con 12 o 13 años, sean capaces, bueno, pues, de sacarse un billete de tren, sean capaces de ver una etiqueta, de saber lo que están comiendo, es decir, que desarrollemos habilidades, que desarrollemos destreza, que desarrollemos competencia, para que esos niños, cuando salgan de aquí del colegio, sean capaces después de ser autónomos, ser independientes y tener una autonomía y un valor que le dé fortaleza ante la adversidad. Es lo único que le pedimos y eso es muy importante. El San José Obrero es difícil de definir así en un papel y en dos palabras, porque se diría que es un colegio que se hace día a día, es un colegio con cuatrocientos y picos de alumnos de origen extranjero y muchos nacidos aquí ya, pero de origen extranjero y con más de treinta nacionalidades. Entonces, es un colegio muy particular, pero es un colegio que se hace día a día, es un colegio donde la diversidad, esta diversidad cultural, nosotros podríamos decir que la aprovechamos como es un factor de enriquecimiento para nosotros, nos aprovechamos de esta diversidad cultural, nosotros nos aprovechamos, yo la primera como profesora, los primeros los maestros, somos los que estamos aprendiendo con el San José Obrero, con esta mezcla tan brutal de razas y de nacionalidades que tenemos aquí. Entonces, es un colegio vivo y es un colegio que tanto los profesores como el alumnado y la familia interactuamos todos, aquí compartimos todo y aprendemos todos de todos. Aquí aprendes, desde que entras por la puerta por la mañana, tu forma de trabajar la tienes que ir es cada día distinta, tú no puedes ceñirte a un patrón ni a un modelo fijo de aprendizaje ni de enseñanza. Tú, bueno, yo como docente somos docentes y por supuesto nuestro objetivo es que nuestros alumnos, nuestro alumnado adquiera un nivel de conocimiento adecuado, por supuesto eso es un principio básico de cualquier enseñante, pero ya no, al tener nosotros las circunstancias y las características tan especiales que tenemos en este barrio no podemos nosotros tener un proyecto curricular cerrado donde todos los alumnos donde le des el mismo tratamiento a todos los alumnos. Aquí te está entrando un nin en noviembre, otro se te va en enero, ahora te, una familia que te viene a lo mejor de China o de Nepal en medio del curso, en fin, entonces tú no puedes tener un modelo de aprendizaje general para todo el alumnado. Eso que se habla de la enseñanza individualizada es que aquí es que sí o sí, aquí es enseñanza individualizada sí o sí y tienes tú que aprender día a día e improvisar muchas cosas día a día. Tú tienes que improvisar sobre la marcha porque te enfrentas a situaciones y a circunstancias que nadie te ha explicado o nadie te ha enseñado sino que las tienes que vivir. Entonces eso yo creo que es lo que aprendemos aquí muchos de nosotros a ir trabajando el día a día con los niños. Ellos aprenden pero que nosotros también tenemos que ir aprendiendo al ritmo de ellos. Creo que eso es un poco lo que se vive aquí dentro de este centro. Gracias. Bueno, de difícil desempeño ¿es de difícil desempeño? Pues de difícil desempeño pero no es por la diversidad cultural que hay. No es de difícil desempeño. Nosotros es que nos decimos que decimos bueno, de difícil desempeño pues no pero si quieres buscarle por qué aquí es a lo mejor complicado o por qué se le puede llamar yo no lo diría por la diversidad cultural sino por las historias y las circunstancias que arrastran estas familias socioeconómicas principalmente. No por la diversidad cultural sino por la lucha diaria de vida que tienen y son familias que lo que hacen es abrirse caminos y pasos día a día. Entonces eso es lo difícil porque vives historias a veces estos niños traen detrás historias cada uno tiene su historia y entonces te implicas te implicas en esas historias y en esos modelos de vida y eso es quizás difícil pero a la vez bueno a la vez pues muy reconfortante y para y estos niños son muy agradecidos porque están muchos muy necesitados de 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 ese cariño de ese de ese afecto que aquí dentro encuentran. Entonces bueno difícil desempeño no lo es pero sí que es verdad que te afecta afecta muchas circunstancias y muchas historias que hay detrás de los niños. Nuestra labor yo no veo yo no veo mi trabajo vamos es difícil no es difícil sino que es muy reconfortante y como docente a ti te satisface mucho por lo menos yo me parece te satisface mucho el que tú puedes estar aprendiendo día a día que tú no llega cada mañana y cada mañana es distinta tú no no sabes cómo te vas a enfrentar cada día lo que te va a surgir porque te surgen muchas cosas que tienes que improvisar y que tienes que que ir solventando a lo largo del día entonces bueno eso es un poco la vida de aquí. Este barrio ha cambiado un barrio de clase media baja de familias trabajadoras lo que pasa que ahora mismo el impacto que hay es brutal tú vas por las calles del barrio y te impacta ver lo que lo que hay en la calle las familias la diversidad tan grande que hay de la cantidad de culturas de religiones de entonces eso es complicado y el desconocimiento de esa realidad es lo que muchas veces hace que asusta desde fuera asusta porque es el desconocimiento y pasó aquí en el barrio al principio yo creo que ocurrió cuando este barrio empezó a transformarse no todo es de color de rosa ni todo aquí que bien estábamos no, no 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 todo es de color de rosa entonces yo creo que al principio el no conocer y el introducirse esos cambios esas diferencias culturales esas familias que te iban llegando incluso tenemos niños del asentamiento Chabolita del Bacie que también fue un poco impactante aquí en la familia entonces eso es lo que ese desconocimiento es lo que muchas veces echa para atrás pero yo creo que aquí han aprendido ya a convivir incluso hay una mezcla de por ejemplo te pongo ejemplo el año pasado se creó aquí un coro en el colegio por navidad un coro de padres y madres y de familia y tú veías en el coro era muy particular cantando villancicos y veías en el coro a una mamá de Nepal a una mamá de Marruecos con su velo a otra sudamericana entonces y cantaban villancicos y tú eso no te lo puedes imaginar si no lo dices eso como base pues sí y entonces ya han aprendido y comparten y se mezclan con toda naturalidad es que ha pasado lo que al principio pudo ser un factor de segregación y de choque yo creo que ahora ya el barrio lo vive como lo acepta y lo vive como enriquecedor el colegio ha dado un papel muy importante no nos hemos dado cuenta porque esto ha sido paulatino el colegio ha cambiado mucho también desde el principio desde hace ya 10 12 años ha cambiado mucho porque el colegio ha funcionado y funciona como centro cultural y como una asociación vecinal aquí el colegio es un colegio abierto es que tenemos que funcionar nosotros tenemos que trabajar no con los niños tenemos que trabajar mucho con el barrio con las familias con las distintas asociaciones que que hay aquí en este barrio que trabajan con nosotros con los servicios sociales en fin entonces un colegio que está abierto siempre incluso los sábados para cualquier actividad que quiera que se organice una fiesta de primavera un mercadillo una reunión de vecinos el colegio es el centro cultural del barrio porque no disponen así de un lugar que los aglutine que sea ha funcionado como dinamizador un poco de de las familias y lugar de encuentro entonces ha jugado un papel muy importante este colegio está abierto pero abierto de verdad de verdad porque es que tiene que ser así aquí hay familias cuando vienen a hacer su matrícula que que no vienen a lo mejor de Senegal de Camerún de ya te digo de Rumanía que incluso no hablan el idioma y no saben leer ni escribir el español muchas veces ni su propio idioma y entonces pues tú no puedes decir el horario de secretaría es de 12 a 2 y tú familias que están trabajando durante todo el día en trabajos a lo mejor pues precarios madres internas en casa tú tienes que tener tú no puedes decir es que el horario de secretaría es a las 12 y tú tienes que abrir el colegio y tienes que ser yo definiría la palabra que define un poco al colegio a nuestra manera de interactuar con el barrio es la flexibilidad tiene que ser flexible en todo en tu objetivo en las tutorías con los padres en los agrupamientos de los niños hay que ser flexible entonces aquí el colegio tanto fuera del horario lectivo como en horario lectivo tienes que ser estás abierto a cualquier hora vienen a ver al director o a mí como jefa de estudio y a lo mejor pues venga pasa lo tienes que dejar todo en un momento dado y decir atiendo a este padre que viene ahora mismo por eso digo que es día a día el entrar por la puerta y decir bueno tengo previsto esto pero a lo mejor te surge un padre que viene con un problema que acaba de llegar de su país venga pues abandonas y aparcas lo que tengas que hacer y en ese momento pues eso es lo que hay entonces ese es nuestro modo de trabajar es que no nos queda otra nos queda otra esta diversidad es nos aporta tanto es un factor tan enriquecedor aquí tú no ves que haya es que tú no percibes no sé cómo explicártelo nosotros no trabajamos la diversidad es que no la trabajamos es que no es que esto es un colegio donde hay niños como otro cualquiera y donde hay mucha diversidad pero tú no dices voy a trabajar la diversidad hoy voy a hacer esta actividad que va no, no aquí se vive la diversidad entonces se vive tú sales al patio y los niños llega una niña de etiopía que no sabe español y ves a una niña china que es la que le está enseñando español porque ya lleva aquí unos años y son amigas y ahí está tú no necesitas ningún alumno que sirva de mediador sino que son ellos no tenemos una estrategia nosotros es que no la tenemos cuando nos preguntan bueno y qué hacéis nada no hacemos nada es que los niños son niños y viven sus historias te cuentan sus historias su vida y están acostumbrados ellos ya a compartir las historias y la vida de otros niños el año pasado por ejemplo en mi clase te pongo ejemplos porque son muy creo que es lo que yo vivo y lo que siento en un concurso de poesía en un recital de poesía que hicimos y entonces pues se tenían que aprender unas poesías y tal y de ellos mismos partió la idea dice yo tenía un niño de China y el señorita si quieres yo la puedo recitar en chino tenía una niña de Filipinas ah señorita pues yo en Tagalo también me lo voy a traer me lo voy a preparar en Tagalo otro niño que es de Marruecos pues señorita pues yo y tenía otro niño también de América del Sur y señorita tú quieres que yo lo traiga en quechua pues yo lo voy y una actividad que en un momento dado era una poesía que estábamos trabajando la poesía surgió pues otra actividad tan rica tan diferente sin yo decir esto vamos a trabajar fueron ellos mismos los que instintivamente salieron y dijeron yo ya lo quiero decir en chino pues yo lo voy a decir en Tagalo y yo no llevaba yo ya te digo hay un objetivo ellos mismos entonces esa es nuestra dinámica de trabajo no es decir trabajamos la diversidad con no vivimos la diversidad porque es una normalidad en nuestro centro entonces nos aprovechamos de esa de esa riqueza yo creo que es una riqueza yo aprendo muchísimo de ellos el miedo que nos da muchas veces es el paso ya del colegio a lo que es la secundaria y tal es verdad es verdad que ahí hay un cierto abandono escolar hay muchos ya algunos pues pierden un poco también el carro de lo que es el académico el estudio pero ya tenemos alumnos y alumnas que están llegando ya que ya están superando superando saliendo de la secundaria incluso llegando a la universidad entonces poco a poco hay algún no todos porque es muy complicado es muy complicado porque detrás de sus casas tienen unas situaciones algunas difíciles muy difíciles y hay que contar con eso tienen las mismas oportunidades que puedan tener otros niños entonces pues esos niños por ejemplo en sus casas pues no cuentan con internet que ahora contar con internet es tan natural y tan básico pues muchos de ellos no tienen internet libros no tienen no leen en sus casas no se potencia la lectura no muchos que no conocen ni Sevilla es que tú los sacas del barrio y se cree que van a otra ciudad entonces en este colegio nuestra manera de trabajar que trabajamos mucho a través de proyectos y de potenciamos mucho las salidas las salidas el experimentar el salir a los parques a los museos hacemos proyectos a lo mejor hace un par de años hicimos un proyecto de aprendizaje y servicios y tenían ellos que salir a las tiendas a comprar a buscar hacer un presupuesto entonces teníamos que ir a muchos sitios de la ciudad por toda la ciudad y porque es que muchos no tienen esa oportunidad entonces pues sí que es verdad que el colegio desde el colegio muchas veces te ves que haces una labor intentas pero luego se se trunca un poco cuando salen del colegio lo que te digo la secundaria muchos se quedan ahí o no cada vez más están siendo conscientes de que ellos pueden de que sí de que pueden de que trabajando y esforzando se pueden llegar pero es verdad que hay una capa que se queda en la mitad del camino entonces pues ahí estamos luchando e intentando que eso no pase esto es una labor mucho de con las familias y con con el barrio con una labor de tenemos de talleres de padres de hay que hablar mucho con ellos y porque es muy importante también las asociaciones que trabajan con nosotros que tienen luego una continuidad estos niños luego tienen una continuidad fuera de de aquí del colegio para para hacer los deberes para trabajar para ir hacen excursiones con ellos los fines de semana porque son familia te cuenta que muchos trabajan todo el día y no están con su ciudad hay aquí niños con 11 y 12 años que traen la llave de su casa porque a las 2 de la tarde no hay nadie en su casa esperando ellos llegan y llegan hasta que llegan sus padres incluso se preparan hasta la comida solo entonces es difícil es difícil que esa labor que tú haces muchas veces se continúe porque realmente sus circunstancias son las que son y los cambios sociales son muy lentos como ya sabemos y esto es muy difícil de que de que aquí de esto que bien estamos y bueno ahora salimos y salimos a la realidad y al mundo y que ya ya está todo hecho no las transformaciones son muy complicadas y son son muchos factores creo yo los que intervienen entonces pues difícil difícil pero poquito a poco poquito a poco yo creo que iremos cambiando un poco la visión que tenemos de lo que de estas realidades con las que contamos aquí y es muy importante que se conozca yo creo que es el desconocimiento a lo que hay que no que no te permite muchas veces ayudar o estar y compartir las vivencias con la gente bueno enseñanza individualizada pues enseñanza individualizada es que nosotros bueno cada cada alumno no por no por la diversidad cultural ya te digo que la diversidad cultural yo no lo entiendo como un factor tan determinante en la enseñanza que nosotros impartimos sino individualizada porque cada cada niño cada niña es un mundo y cada y todos somos diferentes todos pero no porque seamos ni ni de Rumanía ni de China ni de África sino porque todos somos diferentes entonces cada niño y cada niña necesita un tratamiento y un aprendizaje distinto nosotros no podemos venir no puedes coger el libro abrir el libro y venga todos para adelante no lo podemos hacer porque cada uno lleva su ritmo cada uno tiene sus necesidades detrás de cada niño y cada niña hay historias hay muchas historias y cada tú no puedes llegar y y tratar el tema para todos igual sino que tú tienes que respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno entonces aquí ya te digo la palabra clave es la flexibilidad el adaptarte a lo que te pide cada uno desde los agrupamientos por ejemplo llega un niño o una niña que a lo mejor por edad le correspondería estar en quinto pero no a lo mejor no tiene a lo mejor no está ni escolarizado entonces pues aquí todos tenemos claro todo el claustro de profesores que si llega un alumno pero que a lo mejor por edad es en quinto pero si tiene que estar en cuarto pues va a estar en cuarto entonces tanto los refuerzos los apoyos las adaptaciones que tenemos que hacer porque tú tienes que adaptar currículum objetivos contenido continuamente aquí continuamente tienes que estar cambiando eso es un poco nuestra enseñanza individualizada intentamos que que cada uno cada niño cada niña reciba en el momento que reciba la aprendizaje que necesita en ese momento es que no te queda es que no te queda otra en este centro es que es así tienes que trabajar así ¿no? en la mayoría de los centros de los colegios es el equipo directivo el que propone el que dice vamos y tal y ya aquí está pasando que son los mismos profesores el claustro el que está proponiendo el que propone continuamente ¿y si hacemos? ¿y si vamos? David o a lo mejor el profesor de educación física ¿no te importa colaborar conmigo que voy a hacer una actividad de inglés? ya eso está pasando en este colegio y no nos hemos dado cuenta pero poquito a poco hemos ido nosotros cambiando hasta llegar a eso que es lo que yo quería lo que yo veo en otros colegios no en otros colegios se propone es desde la dirección poco el que proponen al claustro vamos a hacer este proyecto vamos a trabajar y ahora ya no aquí cada día solo el claustro de profesores el que va sugiriendo 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 según va viendo lo que te estoy diciendo de las necesidades que tú vas viendo y de lo que puedes sacar de provecho de los niños entonces se te ocurren 20.000 historias que van surgiendo de un día para otro se potencia mucho las asambleas de clase los diálogos tenemos en las clases yo un buzón por ejemplo yo tengo un buzón de sugerencias y de donde ellos van metiendo sus temas sus ideas que quieran muchas veces que les preocupan yo digo lo que sea entonces pues en las asambleas de clase se hacen todos los cursos hacemos asambleas de clase quincenal donde los niños hablan y cuentan y exponen sus ideas sus preocupaciones luego yo como la jefatura de estudio pues tengo una comisión de delegados donde los delegados y delegadas van y nos reunimos mensualmente donde ellos cuentan lo que han hablado en las asambleas y sus inquietudes lo que le falta al colegio y les mandamos a lo mejor a final del curso un escrito al alcalde o la delegada según vamos y ellos ven que pueden participar en su colegio y en su barrio entonces eso lo hacemos mucho aquí en el colegio mucho muchos trabajos donde ellos puedan opinar y puedan participar en lo que es el colegio cada uno trabajamos a nuestra verá tú que no todos los maestros y todas las maestras seguimos la misma línea cada uno tiene su forma de trabajar y su manera de hacer pero sí que es verdad que nosotros lo que tenemos en muchas reuniones de coordinación entre los profesores donde contamos todo esto y donde compartimos es que tiene que ser así nosotros tenemos que hablar mucho entre nosotros porque es que nos van surgiendo cada día niños que te vienen entonces tenemos que comentar mucho todos los días y nuestra forma de trabajar en cada uno individualmente pues luego lo tenemos que compartir porque te surgen muchas cosas que que bueno que los demás la sepan eso es un poco lo que la dinámica de aquí del colegio el trabajo en equipo les aporta autonomía les aporta responsabilidad les aporta cosas que no están en el currículum realmente porque esas cosas son las cosas que tú quieres que tus alumnos yo creo que creemos que nuestros alumnos deben de salir del centro del colegio cuando terminan la escolaridad aquí deben de salir con esas habilidades que es nuestra forma de trabajar a mí me interesa más que mis alumnos y mis alumnas salgan con esas capacidades que no están contempladas a lo mejor en el currículum pero que es lo que luego les va a servir en la vida que son habilidades sociales de relación de lo que te estaba comentando de autonomía de la capacidad de expresión de dialogar de saber solucionar entre ellos un problema están relacionando a través de la música todo esto que te estoy comentando están desarrollando muchas habilidades de este tipo porque están trabajando muchas habilidades muchas actividades en grupo tienen que solucionar entre ellos ponerse de acuerdo para para exponer y sacar adelante las sesiones y sobre todo muy importante también que se les está trabajando mucho una cosa que no se les da importancia en los centros es la expresión oral la expresión corporal a todos nos cuesta mucho lo que es expresarnos oralmente y corporalmente movernos y eso se les está trabajando muy bien y les cuesta les cuesta a los niños y niñas les cuesta porque perder esa vergüenza y delante de los demás expresarse libremente les cuesta y me gusta porque es que lo están viviendo lo están he visto ya que están cambiando un poquito en ese aspecto desde el principio de curso que empezamos con el proyecto hasta ahora al final ya han ido perdiendo un poco el miedo a lo que es expresarse con los ritmos por ejemplo que tienen que mover el cuerpo los brazos y mucho les da vergüenza y ya estoy viendo que eso les está ayudando que luego se repercute en las demás asignaturas o las demás materias como quieras que lo llamemos porque les está ayudando a soltarse a perder un poco el miedo a los demás a saber hablar ante los demás y eso es muy importante y creo que en los colegios eso no se potencia mucho aquí estamos en los centros estamos más acostumados a escribir a escribir a escribir y cuando hablas con ellos y ellos han hecho una valoración un poco de lo que han en el trimestre de lo que han hecho y de lo que han aprendido y lo que más les ha gustado y lo que y ellos te cuentan y con su manera de contar y te dicen que les ha gustado todo que les ha gustado todo pero lo mejor que se lo han pasado que se lo han pasado muy bien y que han aprendido a ser responsables y a trabajar con los compañeros entonces yo ya con eso me quedo han aprendido a ser responsables porque han tenido incluso que actuar de reporteros y eso para ellos es una responsabilidad tenían que llevar una cámara a ser responsables y a colaborar con los compañeros pues para mí eso ya es importantísimo gracias gracias